Bueno, la idea fue traerlos a la ribera para dar como una apertura del verano y de los días lindos en la ribera, mostrarle a la gente que en la ribera es bellísima, que tenemos una ribera hermosa, que la gente pueda tener un evento de esta categoría, que es muy común en zona norte, en zona sur es el primero que se hace, gratuitamente. Todos estos eventos son pagos, es comida casi siempre muy cara y son entradas caras. Acá es para todos los vecinos, a un módico precio, hay hasta menú infantil con bebida incluida. Realmente está hermoso, la gente lo está disfrutando, muy muy familiar. Esto se llama Espacio Food Truck, es un grupo de propietarios, viven de esto, la mayoría son cocineros de restaurante, algunos han cerrado su restaurante y se han comprado estos food trucks y bueno, tienen comida gourmet en la mayoría, en la mayoría tienen sus comidas que no son muy comunes, además obviamente de la tradicional hamburguesa, pero tiene todo siempre un complemento o un toque gourmet. Está bueno, junta la gente, cambia el aspecto, antes yo me acuerdo de Pibera, esto era un desastre, así que, pero bueno, nada, está bueno, está buena la idea. Me gustó la propuesta y vine pedaleando hasta acá a comer algo. Comimos un sándwich de cordero, todo hecho así al disco. El local de las pizzas, muy lindo, y ahora vamos a tomar unos mates. Nos quedamos todo el día, sí, bárbaro, muy lindo. Mucha gente vino, muy lindo, sí. Muy tranquilo, muy seguro, vemos que da mucha seguridad, muy lindo. La verdad que sí. Comimos empanadas, pizzas, panchos, papas fritas, sí, un poquito en cada cosita. Quisimos degustar algunas comidas, pero bueno, lo más práctico fue la pizza. Todo esto es lindo, esto es lindo porque familia, bueno, y son progresos, y todos los progresos son buenos. Gracias. Gracias.